Su actitud demuestra lo que es, una diva mediática. Paris Hilton llegó a Colombia para inaugurar su almacén número 44 y aprovechó para demostrar cuál es la verdad acerca de lo que ella es y de cómo lleva su vida. Solo por llevar el apellido Hilton creen que no hago nada. Soy inteligente, trabajo desde los 15 años. Y aunque muchos hacen lo que sea por conocerla... Tengo de diva que a conocerla. Otros no tienen idea de qué hace aquí. No, nada. No, no, nada. Su novio, el modelo River Vipery, la acompañó a la inauguración de su primer almacén en Colombia siguiéndole los pasos a la empresaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!